Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de hinchazón en pies, tubillos y piernas. Eso también se le llama edema periférico. Cuando los pies, los tubillos y las piernas los tenemos hinchados, inflamados, tumefactos. O sea, se ve realmente aparatoso cuando esto sucede. Pero bueno, puede deberse a varias causas porque es un síntoma, no es una enfermedad. Es un síntoma que, pues se presenta debido a varias causas que hay que valorar. Lo que está claramente expresando nuestro organismo es que hay un deficiente funcional de órganos o sistemas. Hay que atenderlo, pero cuanto antes. Esto es para evitar futuras complicaciones. Y menciono, reitero, esta afección se conoce también como edema periférico. Cuando estamos hinchados de los pies, de los tobillos, de las piernas. Hay que tratarlo de forma natural principalmente. Vamos a ir viendo por qué. Primero que nada hay que ver las causas, ¿no? De que uno tenga los pies, las piernas y los tobillos hinchados. Puede ser un bajo y deficiente funcionamiento de órganos como los riñones, los intestinos, muy cargados de toxinas. También puede ser una dieta alta en toxinas, en sal, en grasas nocivas. O bien nuestras venas están débiles. Entonces, eso impide un retorno venoso eficiente. Entonces, se acumula sangre y líquidos en las extremidades inferiores. Esto se debe al efecto de gravedad. O sea, cuando uno está de pie o sentado por largos periodos. Hay que resolverlo también. Puede haber retención de líquidos debido a un mal funcionamiento renal. O bien hay personas que, pues, sus padecimientos los obligan a estar en silla de ruedas. También se hinchan sus pies. En el embarazo también. Es normal que los pies se inflamen durante el embarazo. Aunque si la hinchazón es demasiado fuerte, puede hablar de una afección grave conocida como preeclampsia. Bueno, se ve una toxemia en el cuerpo junto con hipertensión arterial. También se hinchan los pies por sobrepeso. Cuando se ha llevado una vida sedentaria o con una dieta deficiente. A veces es insuficiencia cardíaca. Ya vimos la renal, pero también puede ser hepática. Bueno, en cualquiera de estas afecciones de insuficiencia cardíaca, renal o hepática, existe demasiado líquido en el cuerpo. Bueno, puede ser alguna infección en las piernas. Aquí entonces hay que adelantarse, ¿no? Cuando hacemos nuestra fórmula. Si tenemos que colocar en ella de una vez plantas antisépticas, ya sea que la infección. Estar de un inicio o bien se vaya a presentar después. Hay que colocar en la formulación, en la estrategia de una vez plantas antisépticas. Puede haberse alguna obstrucción, incluso de ganglios linfáticos, no solamente de venas y arterias. Puede ser también una obstrucción de ganglios linfáticos. Puede ser una intoxicación o también se hincha por intoxicación. Generalmente por alimentos. Ah, la desnutrición también hincha. Hay que tomar en cuenta esto. Incluso estados emocionales. La depresión, aunque es emocional, pues aterriza y finalmente la persona se hincha. Depresión es cuando le falta alegría, cuando le falta entusiasmo. También los apoyos hormonales hinchan a la persona. La ingesta de pastillas anticonceptivas, hormonoterapia o bien testosterona, pues también hinchan las extremidades. Algunos medicamentos también. Sobre todo aquellos para reducir la presión arterial o los esteroides o los antidepresivos, etc. Sí, algunos fármacos como efecto secundario van a hinchar a la persona. También hay cuando hay causas emocionales guardadas. Por ejemplo, una vida donde hay mucho control emocional, pues va a causar severa tensión en el organismo. Un ejemplo es que al retenerse la expresión de la ira, se genera presión interior y el sistema inmune baja. Y órganos y sistemas se afectan, se debilitan. Tómenlo en cuenta porque es un síntoma al que estamos atendiendo y hay que ver a dónde parte, a dónde va la raíz. ¿Verdad? Dónde radica. Para poderlo atender con prontitud. Bueno, para tratar esta afección, es necesario considerar y es necesario también atender la causa que las genera. Claro, hay recomendaciones generales. Hay que no propiamente curar el síntoma, pues no. Nos está alertando, nos está avisando, nos está dando a saber que hay otra cosa, ¿no? Hay que ir sobre de eso, ¿no? Sobre lo que no estamos viendo directamente como el síntoma, como el signo, ¿no? Para que podamos nosotros indagar. Esta es la oportunidad. Y claro, resolverlo, ¿no? Claro, hay que hacer algunas cosas también nosotros, ¿no? Algunas observancias nos pueden ayudar a solucionar más pronto, más rápido. Modificar algunos hábitos de vida. Dieta, rutina. Incluso la actitud. Esa actitud que tenemos por vivir. Porque la degradación y la debilitación de los órganos y sistemas, pues es consecuencia, ¿no? De una dieta deficiente, de la falta de ejercicio, de las tensiones y actitudes, pues que van en contra de una armonía natural del cuerpo. La dieta es sin duda uno de los factores fundamentales a considerar, ¿sí? Sí, en estos casos existe un alto grado de toxinas en el cuerpo. Bueno, en ninguna afección vamos a poder curarla del todo, si es que no eliminamos las toxinas. Sí, el padecimiento y el síntoma, pues van a insistir, van a persistir, van a seguir ahí. Entonces se recomienda siempre, vamos a agregarlo también a esta formulación. Una dieta para la regeneración y restauración de tejidos dañados y debilitados. Hay que purificar la sangre, los intestinos también deben estar libres de toxinas. Eso, básicamente, se consigue eliminando ciertos alimentos nocivos. Y claro, sencillo, ¿no? Hay que empezar a incluir a aquellos que ayuden al cuerpo a restaurar los tejidos dañados, los tejidos intoxicados. Entonces, si tus pies se hinchan, es necesario que elimines lo que afecta precisamente que son los alimentos nocivos, las grasas. Lo que está provocando incluso indigestión, ¿no? Hay que hacer ejercicio. Hay que evitar la hinchazón. El cuerpo, pues, está diseñado para estar en movimiento. Cuando uno lleva una vida sedentaria, las venas se fragilizan, los sistemas y órganos se vuelven perezosos, se vuelven deficientes. Entonces, así pues, de ser posible, hay que realizar la actividad física. Podemos ir desde la natación. Es una muy buena opción, claro. Pero incluso hasta subir y bajar escaleras. O andar en bicicleta. A veces decimos, bueno, no tengo aparatos para hacer ejercicio. O bien no hay economía para ir al gimnasio. O me queda retirado, no sé. Bueno, estamos aquí mostrando una manera muy sencilla de hacer ejercicio, que es subir y bajar escaleras. Caminar, ¿verdad? Con un poquito de obstáculo, como es subir las escaleras. Pero eso es muy saludable. Ayudan a mantener venas fuertes y un retorno venoso muy eficiente. Bueno, aparte de hacer ejercicio, en caso de no poder hacerlo, hay que dar masaje en las piernas. Hay que dar masaje en los pies, de ser posible. Hay que tratar de alzar, pues, alzar las piernas y recargarlas frecuentemente en una pared contra la gravedad. ¿Verdad? Subirlas. De manera que la sangre y los líquidos, como la linfa, puedan fluir con eficiencia y eviten estancarse en las extremidades inferiores, causando, por lo que estamos viendo, la hinchazón de los pies. Igual para las personas que están en sillas de ruedas es necesario que se les aplique masaje. O hay aparatos de masaje. Incluso pueden practicar natación. En caso de poder hacerlo. Y si no el masaje sí es necesario. Ahora también tenemos que aprender a manejar el aspecto emocional. Es necesario aprender formas, no solo de liberación emocional, sino de comprensión del enojo para poder entender lo que se siente. Resolverlo, ¿no?, porque a veces ahí nos quedamos enganchados y no salimos de un círculo vicioso en donde uno se siente agredido, a nadie nos quiere, todos nos molestan, no nos comprenden. En fin, eso que ya sabemos, ¿no?, que entra en nuestro cerebro y de ahí para sacarlo cuesta trabajo. Pero, sin embargo, si tenemos la sana intención de resolverlo, vamos a lograr pronto. Bueno, también hay que darse un baño de pies, ¿no?, bueno, lo que llamamos pediluvios. Entonces, fíjense, no podemos ingerir sal en exceso, ¿no?, la necesaria nada más, que siempre con el paso de los años uno le va agregando mayor cantidad, ¿no? Pero no, no debemos echarle más de la que ya tiene. Pero por fuera sí se vale. Por ejemplo, podemos hacer unos baños de pies con espuma de mar, sal de espuma de mar. Eso es excelente porque tiene bajo sodio. Es lo que se utiliza, la sal de espuma de mar, que es baja en sodio para echarle sal a los alimentos. Para que no se hinchen los pies o para que no tengamos problemas. Puede que los riñones se ven muy agredidos con tanta sal. ¿Verdad? Que se sube la presión. Es bueno escoger entonces ese tipo de sal, pero que es espuma de mar. Baja en sodio. Bueno, ese tipo de sal que lo venden en cajita. Lo que tenemos que hacer es, digamos, en una tinita, en una palangar, en una cubeta donde quepan bien los pies. Entonces, puedes agregar agua, ¿no? O agregar el té, la infusión, el cocimiento que vamos ahorita a elaborar. Pero bueno, si no, pues agua estando tibia. Y le agregamos dos cucharadas, para cada litro una cucharada de sal de las soperas, ¿eh? Y se dejan 10, 15 minutos los pies. Esto es muy reconfortante. Y ayuda bastante. Porque quita el dolor. Va bajando la inflación. Bueno, la inflamación tan severa que tenemos en los pies, ¿no? Entonces, pues es lo que se sugiere también hacer en la mañana y en la tarde. Aparte de estar tomando el té para trabajar por dentro y drenar. O sea, sacar el líquido excedente para que se ponga circular, se ponga fuera del cuerpo también. Porque de lo contrario, pues líquidos desestancados siempre nos preocupan porque puede haber infección, ¿no? Puede buscar salida el agua y va a hacer horadaciones, agujeros, llagas en la piel. Por eso no conviene tener los pies hinchados porque, pues el agua sabemos que busca salida, ¿no? Y cuando sea nuestro cuerpo también busca salida. Entonces, por eso empiezan ese tipo de pequeños orificios drenando líquido que a veces viene desde las venas. Y entonces, pues la persona se enfrenta a la situación en que toda parte de piel expuesta, pues, es presa fácil de microorganismos que de por sí están en la piel. Entonces, pues puede generarse ahí una llaga, un pie diabético en las personas. Las personas diabéticas, ¿verdad? Una llaga ahí que cueste trabajo resolver, que cueste trabajo cicatrizar. Por lo mismo, ¿no? De que está hinchado el pie, el tobillo, la pierna. Vamos a resolverlo de esta fácil manera. Vamos al corte y regresamos. Bueno, pues estamos viendo de que realmente cuando uno tiene un edema o sea una hinchazón, que puede ser en los pies, en los tobillos o en las piernas, se debe a algún padecimiento que no propiamente es ese. Ese es un síntoma. Entonces, hay que entender bien cuáles son los síntomas del edema, del edema periférico. Bueno, ya vimos que hay inflamación e hinchazón o sensación de pesadez. O sea, sensación de que la ropa, los zapatos, porque eso es en todo el cuerpo, ¿eh? Los anillos o los relojes, como que están muy ajustados, ¿no? Estamos hinchados, estamos reteniendo líquido. Tenemos una menor flexibilidad en las articulaciones de los brazos, de las piernas. Los tobillos también menos flexibles. Las muñecas, los dedos. Ahora la piel luce brillante, tensa, muy apretada, ¿no? Muy restirada, decimos. Bueno, hay una hendidura al ejercer presión a la piel. O sea, que uno presiona con el dedo pulgar y se queda ahí la hendidura. Eso es cuando hacemos presión a la piel. Ahora, cuando no hay edema, pues no, no sucede eso. Se recupera rápido, ¿no? Se pone la piel planita. Pero cuando tenemos algún edema, pues presionamos y como que se queda ahí hundido el dedo, ¿no? Bueno, la marca que hizo el dedo. La persona aumenta de peso repentinamente, o sea, rápido. Y también tiene problemas porque hay reducción de orina. Entonces hay que atendernos utilizando algunas plantas. Hay plantas que definitivamente están muy entendidas, muy conocidas, que son para eso, ¿no? Por ejemplo, los estilos de maíz. No, eso es bueno. Los estilos de maíz se ocupan para niños incluso o para mejores embarazadas. O sea, es muy inocua esta planta. O sea, la pueden tomar todos. Para cuando hay algún tipo de problema renal. Cuando la orina es sucia, es pensiliente, es muy rebotada o amoníacal. Bueno, significa que probablemente esté en curso una infección. Uno lo puede tomar. Tiene varias propiedades que son muy interesantes. Los estilos de maíz. Se utilizan para padecimientos del tipo renal. Puede ser para una inflamación de riñones. Puede ser para cálculos también. Aquí en este caso hago la observancia de que lo mismo atiende cálculos renales que cálculos biliares. Cualesquiera. Los desbarata, los destruye. Los fracciona y de esa manera pueden salir del cuerpo. También cuando hay mal de orina. ¿Verdad? Ese dolor, ese cólico tan fuerte. El mal de orina. Hay dificultad para orinar. La persona orina a pausas, a gotitas, a retacitos. Y se queda con la sensación de que no terminó de orinar porque hay mucha ardor, hay mucha molestia. También se utiliza esta planta para padecimientos hepáticos. Incluso cuando el hígado está inflamado, lo que llamamos hepatitis. Se utiliza también para malestares del corazón. Si se fijan, esta planta está cumpliendo las necesidades que tenemos de acciones terapéuticas en nuestra formulación. Pues para resolver, ¿no? Para resolver, ¿no? Un edema. Una situación en la cual las, los pies, los tobillos y las piernas ya están muy inflamados. Ya pasó tiempo. No hemos logrado resolver. Nos da temor, ¿no? Porque, pues, estando una parte inflamada de nuestro cuerpo, pues, es una invitación a los gérmenes, ¿no? Para que infecten, para que colonicen. Y eso sería un problema más severo, ¿no? Bueno, miren, se utiliza bastante también por su estructura, ¿no? Tiene, en su estructura, pues, tiene proteínas, fíjense. Tiene flavonoides. O sea, por eso sus acciones farmacológicas son tan amplias. Incluso para la nutrición ayuda bastante, ¿no? Para mineralizar a la persona favorece bastante, ¿no? Cuando la persona tiene raquitismo, cuando la persona tiene problemas de osteoporosis. Cuando la persona, pues, también se siente muy debilitada, muy agotada. Le falta fuerza. Y, bueno, estamos viendo que contra el edema es efectivo, ¿no? O sea, contra todos los padecimientos de los riñones. Incluso podemos estar seguros de resolver problemas de la vejiga. La nefritis, también, la atiende bastante bien. Incluso problemas de la próstata, luego andamos buscando alguna solución cuando hay próstata inflamada, próstata crecida. Lo que llamamos hiperplasia benigna de próstata, pues, nos está generando ya problemas. Entonces, la próstata, pues, también sirve para eso, ¿qué cree? Y da muy buen resultado. Entonces, pues, estamos viendo que esta planta sí cumple con todo lo que necesitamos para atender. Una inflamación para drenar el líquido que está estancado, que está sin salir. Que se va incluso acumulando más y más. Porque hay que recordar que quizás cuando empezó, pues, teníamos hinchados los pies. Pero luego decíamos, ya por la tarde se me quita. Bueno, cada vez fue siendo más tarde y ya no se quitó. Incluso fue abarcando otras zonas como los tobillos y ahora actualmente, pues, está abarcando la pierna, también inflamada. Sigue, pues, inflamándose el cuerpo porque ya vimos que también los anillos, los relojes nos quedan apretados. Ya incluso se están generando aumentos de peso en la persona, pues, quiere decir que hay mucho líquido y ese mismo se acusa en la báscula. Por lo tanto, tenemos que estar al pendiente de ya ir atendiéndonos con esta planta. Vamos a hacer la fórmula, por supuesto, para que esté bien completa. Pero esta planta la pueden utilizar solas, pues, las personas embarazadas. Les va bastante bien porque aparte les nutre, les beneficia. Sobre todo para que no pierdan calcio en los huesos. Para que no pierdan elasticidad en la piel. Les funciona bien. Incluso les puede dar a menores cuando su orin es bastante picante, ¿no? Bastante fuerte. ¿Qué quiere decir? Que, pues, requieren una refrescada de riñones, una limpieza, un aseo, un enjuague en sus riñones para que les funcione de buena manera, ¿no? De buena forma. Entonces puede tomar incluso como agüita de uso, ¿no? No, no tiene mal sabor. Entonces puede aprovecharse que, pues, es grato al paladar. No pasa nada. Podemos utilizarlo. Podemos utilizarlo. Incluso personal de cualquiera edad lo pueden utilizar. Bueno, vamos a escuchar más propiedades que tiene esta planta. Esta parte de la planta, los estilos de maíz. Está con nosotros, Vero Félix. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, esta planta, los estilos de maíz, que aparte de todo tiene un sabor muy rico y que se puede utilizar para, pues, muchas afecciones que tiene que ver con todo el sistema urinario. Bueno, vamos a utilizarlo para cuando se tiene una disminución del gasto urinario. También le llamamos oliguria. En este tipo de padecimientos, bueno, pues, puede afectarse a las personas que no orinan. Orina es, pues, que sea muy poca. Y, bueno, pues, esto, pues, se tiene bastante afectación en el organismo. Entonces, a esto también le llamamos que, cuando se llama de oliguria, es una generación y también una expulsión de la orina. Ahora, vemos que a través de la orina, pues, ¿qué pasa aquí? Pues, se empieza a expulsar o se elimina todas esas sustancias o residuos que ya no deben de estar en nuestro organismo, que ya serían tóxicos. Entonces, toda esta excreción que se tiene ya en el organismo es necesaria para que tengamos salud en nuestro organismo. Cuando no pasa esto, por esa misma razón, bueno, hay un tipo de intoxicación. Haga de cuenta que es como cuando se encharca el agua en la calle, ¿no? Que por mucho tiempo que ya va pasando ahí o van pasando varios días, pues, empieza a oler mal. Lo mismo afecta a nuestro organismo. Cuando empezamos a retener el líquido, pues, también, pues, nos afecta a nuestros órganos. ¿Por qué? Porque está empezando a haber tóxicos y eso, pues, nos va a afectar en varios órganos y tejidos de nuestro organismo. Entonces, es muy importante que no se esté reteniendo ese líquido que se vaya expulsando de manera normal y que, bueno, también ocupemos tratamientos que, pues, no vayan a afectar a nuestro organismo. Como pasa con varios medicamentos que lo que hace es, bueno, sí expulsa la orina, pero también, pues, expulsa nutrientes, vitaminas y demás. Entonces, esto no va a pasar con esta planta. Ya que esta planta que son los estilos de maíz, pues, se va a utilizar con esa misma forma. Primeramente, que es un diurético, también es un nutriente mineralizante y demás, que, bueno, pues, también nos va a ayudar bastante en nuestro organismo. Sobre todo en esas personas que tienen insuficiencia renal, que, bueno, pues, tienen esa afectación en el organismo, que ya no desechan toxinas, que, aparte de todo, tienen anemia. Entonces, en este tipo de afectaciones podemos utilizar los estilos de maíz para que, bueno, pues, tengan esta opción, ¿verdad?, de que se pueda ir drenando el líquido y no se esté estancando. Entonces, en muchas personas también, bueno, pues, les huele mal la orina. Hay que tomarlo también para hacer una limpieza. Lo mismo pasa cuando los pacientes que tienen la próstata inflamada, en el caso de los varones, una hiperplasia prostática benigna, que suele pasar de que empiezan a retener el líquido y, bueno, pues, esto también hace que las personas, pues, vayan oliendo mal o que la orina se vaya estancando, que tengan infecciones y, bueno, todo lo que se va desencadenando. Entonces, hay que estar utilizando también esta planta para ese tipo de afectaciones, para que, bueno, pues, pueda funcionar correctamente todo el sistema urinario y, bueno, también se tenga un buen flujo de la sangre. Recuerda que la presión arterial normal es muy importante para que se tenga un buen flujo sanguíneo y que sea adecuado también para los órganos y tejidos corporales. Entonces, cada latido del corazón, pues, empuja, pues, la sangre hacia el resto del cuerpo. Y, bueno, pues, esto puede, pues, beneficiar también en nuestro organismo cuando se toma esta planta, que son los estilos de maíz, cuando se tiene esa presión alta. En la mayoría de los casos hay retención de líquidos, no se tiene esta presión arterial normal y, entonces, puede haber bastante afectación en el organismo. Recuerda que siempre debe de estar, pues, debe de tener más bien un buen funcionamiento, tanto el corazón como los riñones. Estos actúan, este, a la par. Si uno de los dos está mal, pues, los dos van a estar, este, pues, funcionando incorrectamente. Entonces, podemos hacer el uso de esta planta para en ese tipo de casos. ¿Para qué más? En el caso de las personas que tienen afectaciones, hablando de todos estos padecimientos de reumatismo, sí, que hablamos ya de una variedad de enfermedades cuando se llama este reumatismo, en el cual, bueno, pues, hay una hinchazón en las articulaciones, hay dolor, hay entumecimiento, hay pesadez. Entonces, todas esas sensaciones que se tienen en el organismo, que hay rigidez, sobre todo, que la persona, hay veces que, bueno, pues, se tiene que estar haciendo movimientos antes de levantarse por las mañanas o sienten que no descansan por ese mismo dolor que se tienen en las articulaciones. Bueno, hacemos el uso también de esta planta, que son los estilos de maíz, para ayudar a tener todo ese tipo de hinchazón articular, sí, cuando se acumula ese líquido sinovial, sobre todo, en las articulaciones, las rodillas, los codos. Podemos hacer el uso de esta planta para cuando se tenga ese tipo de afectaciones, todos esos síntomas. Recuerda que, bueno, pues, esta planta es un buen nutriente para el organismo y que bien se puede ser utilizado en este tipo de afectaciones. Y, bueno, pues, sobre todo, para quitar todas esas toxinas del organismo, toda esa rigidez muscular y articular. Entonces, es importante, ¿verdad?, hacer el uso de plantas que tengan esta función antiséptica, que desinflame al mismo tiempo. Los niños, sobre todo, que hay veces que por estar jugando, pues, no toman agua o se aguantan mucho y, bueno, suelen tener siempre infecciones urinarias. Bueno, también se lo pueden dar, aparte de que tiene un buen sabor para los niños, pues, les va a ayudar bastante también a tener ese tipo de afectaciones cuando se tienen infección en las vías urinarias. Utilícelo para atender ese tipo de afectaciones en el organismo, sobre todo para hacer una limpieza, Rodrigo. Bien, continuamos. Estamos platicando, entonces, acerca de cómo deshinchar el cuerpo, pero principalmente estamos enfocando nuestra formulación a deshinchar los pies, los tobillos y las piernas. Bueno, podemos elaborar sus fórmulas con bastante gusto para que atiende usted a sus padecimientos de forma inmediata, de forma pronta, con la bondad de las plantas, con la bondad de los suplementos, evitando efectos secundarios, molestos, incómodos o opresivos. Le recordamos que si usted necesita alguna fórmula, nos llama y con gusto la elaboramos, pero para enviársela nuevamente ya elaborada, pues, requerimos un correo electrónico para que esto se haga pronto. Entonces, sí, no se lo olvide. Cuando nos solicite alguna fórmula herbal, bueno, para enviársela necesitamos un correo electrónico. Así es, más rápido. No batallamos. Bueno, nuestra fórmula la elaboramos directamente a la hora del programa. La colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible. Esa y muchas más. Incluso pueda reenviar a alguien, a un conocido, a un familiar, a un cercano que no tenga fórmula. O bien puede adquirirla directamente en la tienda en línea y, bueno, la recibe a las puertas de su hogar. O bien puede enviarla a alguien, ¿no? Que no tenga fórmula. Si usted se la envía, pues, le llega pronto. Y el costo no cuesta, pues. O sea, el costo del envío es gratis. Se va gratis, ¿verdad? El envío puede aprovechar esa ventaja que da ahorita, ¿verdad? Nuestros patrocinadores. Bueno, para que visiten nuestra página, les doy la dirección. La dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Recuerde que también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, a través de Facebook, el Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda arbularia es para que usted marque, le elaboran sin compromiso sus fórmulas. O bien puede solicitarles que les envíe de una vez la fórmula adquirida a su domicilio. Le doy el número telefónico para que les marque 55-57-64-5950 55-57-64-5950 Tienda de Catepec Avenida Morelos o Avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal de Catepec Frente al Laboratorio Salud Digna y Estación del Mexibus Estación San Cristóbal En Catepec de Morelos, Estado de México Bien, le doy el número telefónico para informes o para que haga su cita Siguen proporcionando asesorías herbolarias Aparte su cita al 55-57-70-68-40 55-57-70-68-40 La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde Le atiende la asesora EUNICE Maestra EUNICE tiene mucha capacidad para asesorarlo debidamente Se la recomiendo ampliamente Bueno, en Texcoco tiene autorizada también Nicolás Bravo 214, esa es la dirección Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral Esto es en Texcoco, Estado de México está frente a Coppel Anote el teléfono 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 En la Ciudad de México En el Centro Histórico Calle 5 de Febrero, número 48 Calle Esquina, Colmesones Y a una cuadra de la Farmacia París Teléfono 55-51-62-51-21 55-51-62-51-21 En Circunvalación Ciudad de México también Es en Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4 Entre General Anaya y Zavala A una cuadra del Mercado de los Dulces Anote el teléfono 55-54-91-1681 55-54-91-1681 Bien, en Huipulco Esto es en la Ciudad de México, eh Le doy la dirección Al sur de la ciudad A ver, anotamos Calzada de Tlalpa, número 4450 Local de Colonia San Lorenzo, Huipulco Enfrente de un Vipsi a cuadra y media De la estación del Tren Ligero Estación Huipulco La atención es de lunes a sábado Y el teléfono, anotamos 55-55-73-74-90 55-55-73-74-90 Son las direcciones Vamos al corte y regresamos ya con la fórmula Bien, vamos a hacer la fórmula Para hinchazón de pies Tobillos, piernas Que ya sabemos, ¿no? Es una inflamación del tejido Que está directamente debajo de la piel La piel se muestra estirada Se muestra brillante La piel que retira un hoyuelo Así se le llama cuando se le presiona con el pulgar Una fobia O sea, ese hoyuelo Se mantiene después De varios segundos Hay inflamación, claro Sensación de pesadez Sensación de que la ropa Los zapatos Los anillos Los relojes Están muy ajustados Hay menor flexibilidad En las articulaciones De los brazos De las piernas Tobillos, muñecas Los dedos Y hay reducción De la cantidad de orina Que se expulsa Bueno, entonces Vamos a hacer la formulación Que lleva a lo siguiente Vamos anotando Estilos de maíz Pingüica hoja Cardosanto Fresno Raíz de nopal Alpiste canadiense Nuevamente Estilos de maíz Pingüica hoja Cardosanto Fresno Raíz de nopal Alpiste canadiense Meclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera para un litro De agua Diez minutos De hervor Se toma como agua De uso Ahora las cápsulas Fosfatidil colina Shitake Jalea real Leofilizada Con vitamina B1 Taurina Nuevamente Fosfatidil colina Shitake Jalea real Leofilizada Con vitamina B1 Taurina Una de cada una De estas cápsulas Se toman antes De cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Ahora Como coadyuvante De la fórmula El suplemento adicional Que se puede tomar Solo Para fortalecer Sistema inmune Para fortalecer También Pues vías renales Es el erixir Que contiene Raíz de diente De león El erixir De raíz de diente De león Se toma un vasito Dosificador En la mañana A levantarse Y un vasito Dosificador Antes de acostarse O sea dos veces Al día Al levantarse Un vasito Dosificador Antes de acostarse Vasito dosificador O sea dos veces Al día Diariamente Bueno así está La fórmula Completa Ahora vamos a proceder A recibir Llamadas telefónicas Así que iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Con la señora Blanca Su servidora Doctor Sí Blanca Gracias Quiero una fórmula Para mi hijo Doctor ¿Qué edad tiene? Tiene 37 años Pesa 37 años 37 años Pesa 85 kilos Y mide 1.80 Tiene Varios Padecimientos El primero Es La próstata Inflamada Doctor También Sí Este Con un Bicho Alojado Ahí Que no han podido Quitárselo Ni con Medicamento Sí Es un Tiene ya Algún tiempo Con ese Padecimiento Tiene Este También Arenillas En el Riñón En la vesícula Tiene El hígado Este Graso No duerme Doctor Este Está Sí Muy Inflamado De su Estómago Lo tiene Muy grande Doctor No duerme No duerme Doctor Y esto Que no duerme Tiene Pues mucho Tiempo No No puede Conciliar Sueño Doctor Y pues Es muy Impresivo Tiene Mucho Mucho Estrés Doctor Tiene Gastritis Gastritis Colitis Una Insuficiencia Venosa Tiene Muy Mala Circulación Doctor Hace Tiempo Doctor También Cuando Era Adolescente Le dio Hepatitis Doctor Y pues No guardó El tiempo Necesario Doctor Para Pues su Recuperación Entonces Pues la Colitis Es nerviosa Doctor Sí Bueno Vamos a hacer La Fórmula A ver Vamos a Notando Utilizamos Lo siguiente Utilizamos Para Iniciar Guamis La planta eje Guamis Notamos Bueno Utilizamos También Calahuate Cuachalalate Cuachalalate Cordoban Quina Roja Cabezona De Río Bueno Fue lo siguiente Entonces Fue Guamis Cuamis Calahuate Cuachalalate Cordoban Quina Roja Cabezona De Río Mezclamos Las plantas Juntas Por partes Iguales Ya Mezcladas Una cucharada Sopera Para Un litro De agua Diez Minutos De Hervor Se toma Como agua De uso Ahora Vamos a Utilizar Suplementos Entonces Para Suplementos Son los Siguientes Anotamos Es Asibar Sangregado Utilizamos Raíz De Indio Orégano De Monte Fue lo siguiente Entonces Asibar Sangregado Raíz De Indio Orégano De Monte De estas Cápsulas Una de cada Una Se toman Antes De cada Alimento Me dio Gusto Atenderte Atiendo A la siguiente Persona Buenos días Con quien Hablo Buenos días Doctor Con la Señora Evelia Hurtado Bien Evelia A tus Ordenes Adelante Te Escucho Mire Doctor Yo tengo Un problema En ambos Riñones Pero el que Está más Afectado Bueno Aparentemente Es mi Riñón Del lado Derecho Tengo Quistes Renales Si Producto De un estudio Del ultrasonido Y de mi Lado Izquierdo Me Repites Que tienes En tus Riñones Quistes Del lado Del Quistes De acuerdo Si Son de Tipo Hereditario Doctor Ya tengo Bastante Tiempo Si Que más Y Este Bueno Cuando llego A tener Algunas Crisis Es decir Que hay Que hay Mucho Dolor Presento Sangrado Al orinar Pero no es frecuente Si Tardo Bastante Tiempo Y del lado Izquierdo De mi Riñón Del lado Izquierdo Este Hace Tiempo Me Retiraron Un Cálculo Entonces Este Al parecer También Tengo Poco Poca Filtración Tengo La presión Alta Y Este Pues Algunos estudios Que me he Realizado De Urea De Creatinina Pues salen Elevado Si Que más Bueno En el caso De No No doctor Tengo Este Ligera Anemia Ah bueno Anemia Si Tu edad 58 Tu peso 64 Estatura 170 Bueno Entonces Te hago Tu fórmula Entonces Vamos Anotando Sería Chocote Mejugo De mar Acahuacos Pimienta De jamaica Noni Morinda Jurema Entonces Fue lo siguiente Chocote Bejuco De mar Acahuacos Pimienta De jamaica Noni Morinda Jurema Mezclamos Mezclamos Las plantas Juntas Por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un hito De agua Diez minutos De hervor Se toma Como agua De uso Cápsulas Arginina Con zinc Aceite De semillas De calabaza También Aceite De tortuga Luteina Bien Voy a mencionar Otra vez Arginina Con zinc Aceite De semillas De calabaza Aceite De tortuga Luteina De estas cápsulas Una de cada una Se toman Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Vero Félix Gracias por tu participación Gracias a ti Rodrigo Que estén bien todos Le pido con una frase De Lord Byron Siempre ríe Cuando puedas Es medicina barata Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación